¡Hola chicos! A ver, bien heavy metal, eh. Como si fuera un recital de, no sé, de Barney, de Mique, de... ¿Qué es eso? De Violeta, háganme cuenta que yo soy Violeta. Libre estoy, libre estoy, ya no puedo ocultarlo más. ¡Hola chicos! ¡Hola! Ven ahí, me gusta, eh. Bueno, yo les voy a contar un secreto, estoy acá, entre amigos, ¿estamos? Yo estoy cansado, tengo un amigo que se llama Lechuguita, tengo un amigo que se llama Lechuguita y me tiene totalmente cansado. ¡No lo sigas! Tengo un amigo que se llama Lechuguita y que siempre me hace bromas pesadas. Siempre me hace bromas pesadas, pero hoy le voy a hacer una broma yo. ¿Lo llamamos todos juntos? Allá vino solo, mirá. Bueno, saludos a los chicos, por favor. ¡Hola chicos! ¡Hola! Pero hoy es un día, es un día especial, estamos en un día festivo, estamos colmando tierra amarilla con la red cultural y vos venís acá. ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Muy bien, muy bien! De algo hay que vivir, de algo hay que vivir, de algo hay que vivir, si no, uno se dedica haciendo revistas, no como la Garganta Poderosa. Bueno, así que, te falta plata. ¿Sabes cómo me dicen a mí? ¿Sabes cómo me dicen a mí? ¿Sabes cómo me dicen a mí? Rabenito, el gran inventor. ¿No es cierto, chicos? ¡No! No, no, dijeron todos que sí. ¿No es cierto, chicos? ¿Y sabés qué acabo de inventar? Acabo de inventar una silla mágica. ¿Esto es una silla común y corriente? No, para los ojos de la gente común, esto es una silla común y corriente, pero mirá, esto es una silla mágica. Vos te sentás acá, mirá donde están los globos y enseguida viene mucha plata. ¿Ah, sí? ¿Y mirá donde están los globos? Mirá para donde están los globos y enseguida viene mucha plata. Mirá. ¡Pará! Parece el Maximiliano Malfate a fin de mes. No, vos te tenés que sentar acá, acá, sentate acá. Mirá para allá arriba y tenés que decir las palabras mágicas que yo te voy a enseñar. Dale. Abejita, abejita, brudame la miel en la bojita. Sí. Abejita, abejita, las tortuguitas tienen cuatro patitas. No, 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 no. ¿Cómo vas a decir? ¡Achuchuchuita tiene cuatro patitas! ¡Achuchuchuita tiene cuatro patitas! No se quedar como un dondo, ¿no? Escuchá bien, la voy a repetir una sola vez nada más, ¿eh? Tres. Abejita, abejita, brudame la miel en la boquita. Abejita, abejita. ¿Qué ni me quedan las zapatitas? ¡Esto es un caso imposible! ¡Che! ¡Chicos! ¿Ustedes se lo saben? ¡Sí! A la cuenta de tres se le decimos a este para que la aprenda alguna vez. A la una, a la dos y a la tres. ¿A vosotros? ¡Abejita, abejita! ¡Abejita, abejita! ¡Ah! ¡Escuchaste! ¡Abejita, abejita! ¡Ya dice! ¡Ejita! ¿Eh? ¡Abejita, abejita! ¡Dame la miel en la boquita! ¡Muchas veces! Muchas veces, muchas veces, muchas veces, muchas veces decía abejita, abejita, dámela bien en la boquita. ¡Abejita, abejita! ¡Dámela bien a la boquita! ¡Abejita, abejita! ¡Dámela bien a la boquita! ¡Abejita, abejita! ¡Abejita, abejita! ¡Abejita, abejita! ¡No! ¡No estás así, estás loco! ¡Te mojé por tonto! ¡Pero cómo vas a pensar que la plata va a venir del cielo! ¡No, no, así no es! ¡Para tener plata hay que trabajar! ¿O no, chicos? ¡Sí! A toda esa gente de allá no la tomé como ejemplo, obviamente. ¡Pero para tener plata hay que trabajar! ¡Esto es enojado! Más que enojada estoy mojado. Si querés, venga. ¡No, no! Yo tengo un problema en la piel, que no puedo tener plata con el agua. Igual que en mi pana. ¡Vamos a buscar a un tonto! ¿Un tonto? ¡A un tonto! ¡Vamos a buscar a un tonto! ¡Vamos a buscar! ¡Bamaan! ¡Vamos! 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 ¡报o! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, que dice que parece que va a llover porque me duele la rodilla. Pero hay un sol guarda. No, no, si, pero viste, él es viviente, tiene dos litras. Bueno, yo no estoy preocupado. Me falta plata. Te falta plata. No, 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 que tienes mucha sed. Tranquilo, de crisis. Te falta plata. Sí, me falta plata. Me diste al lugar indicado. Me vas a prestar. No, otro diablo. ¿Y entonces? ¿Sabes como le dicen acá a mi amigo? Te presento. Hola. Lechuguita. ¿Sabes? ¿Cómo le dicen a él? Sí, ¿sabes como le dicen a él? Hay tantas cosas que dicen de él. No, no, no. Hoy aquí, ¿sabes como le dicen a él? No. Lechuguita, el gran inventor. ¿Y qué inventor? Una silla mágica, ¿no es cierto chicos? ¡Sí! Mirá. Esto es una silla común y corriente. No, no. Para el ojo de la gente común, esto es una silla común y corriente. Pero para nosotros, que somos sobrepasados de intelecto, esto lo vemos mágicamente. Vos te citas acá. Sí. Mirá para donde están los globos. Sí. Y enseguida viene mucha plata. ¿Es verdad chicos? ¡Sí! Me siento acá. Mirá donde están los globos. Y la plata. Pará, parecés el profesor Nacho a fin de mes vos también. Pará. Vos tenés que mirar para allá arriba y él te va a decir las palabras mágicas que tenés que repetir. No te vayas a equivocar por favor porque si no la broma no funciona eh. abejita, abejita, dame la miel en la boquita. Andá, andá. Vos tenés que mirar para allá arriba. Sí. Vos tenés que decir las palabras mágicas que yo te voy a decir. Las palabras mágicas que yo te voy a decir. No, no, no. Pará. Pará, pará. Todavía no le dije. ¿Usted tiene alguna relación familiar con eso? Tus hermanos. Y papá. Ah, bueno. Y primo. Y sobrino. Y da por allá arriba. Sí. Sí. Estas palabras eh. Vejita, vejita, la tortugista. Tiene cuatro patitas. No, no, no. Pero ¿cómo vas a decir eso de nuevo? A vejita, vejita, dame la miel en la boquita. Andá a intentarlo de nuevo. Se equivocó, es verdad. Lo que pasa es que es un inventor, viste. Tiene muchas cosas en la cabeza. Es verdad, es verdad. A vejita, vejita, dame la miel en la boquita. Andá, andá. Andá, andá. Ya para allá arriba donde tengo los globos y decís. A vejita, vejita. ¿Qué chicas? Está afuera eh. ¿La vieron ustedes? Lástima. No, pero ¿cómo vas a decir eso? ¿No me estás aburriendo todo? No. Checo, ¿ustedes se lo saben? Sí. ¿Me ayudan? ¿A la cuenta de qué? A la cuenta de tres. A la una. A las dos. ¿Qué sigue después el dos? Cuatro. El cuatro menos uno. A las tres. A las tres. A la una. A la una. A la una. A abezita, abejita! Me tomo contigo una cervecita. ¡A abejita, abejita! A ver, 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 a ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Una más? ¿Una más? ¿Una más? ¿Y por qué no cuatro? Bueno, vamos a cantar entre todos. Yo voy diciendo algo. Yo voy diciendo algo y ustedes repiten, me acompañan los chicos. Así terminamos la sesión. ¡Vamos! ¡Una sardina! ¡Una sardina! ¡Dos sardinas! ¡Dos sardinas! ¡Y un pato! ¡Y un pato! ¡Se fueron a pescar! ¡Se fueron a pescar! ¡En una lata de puro y blindado! ¡En una lata de puro y blindado! ¡Había una gata! ¡Había una gata! ¡Que tuvo gatitos! ¡Que tuvo gatitos! ¡Pelado! ¡Peludo! ¡Pelimplimpludo! ¡Pelimplimpludo! ¡Los payasitos! ¡Los payasitos! ¡Los payasitos! ¡Te decimos chau! ¡Te decimos chau! ¡Te decimos chau! ¡Que no nos extrañen! ¡No nos extrañen! ¡Que vamos a volver! ¡Que vamos a volver! ¡Que vamos a volver! ¡Escuchá la parte L! ¡La letra acá es fatal! ¡ aprobación de patrón! ¡Escuchá la parte! ¡Gracias!